Salmo 24 Del hombre es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes, pues él la edificó sobre los mares y la puso más arriba que las aguas. ¿Quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará de pie en su santo recinto, el de manos limpias y de puro corazón, el que no pone su alma en cosas vanas ni jura con engaño? Ese obtendrá la bendición del Señor y la aprobación de Dios, su Salvador. Así es la raza de los que le buscan, de los que buscan su rostro, Dios de Jacob. Hea puertas, levanten sus dinteles, elevense, portones eternos y que pase el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor valiente en la batalla. Puertas, levanten sus dinteles, elevense, portones eternos y que pase el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? Es Yahvé, Dios de los ejércitos. Él es Rey de la gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.